¿Qué onda gamers? Aquí el Team Notion y en especial Dynamic, estamos aquí ya en las tablas de lo que va a ser la Notion Cup, la primera, y pues como verán aquí están todas las tablas, ahí se las voy pasando, esto va a ser el día sábado, va a empezar a las 12 del día, así a las 12, y a las 12 el punto va a empezar el enfrentamiento de XFZ contra Notion Cup, va a ser el primer enfrentamiento, y más o menos los demás enfrentamientos ustedes lo van a tener que calcular, por ejemplo como va a ser Host Intermedio, van a ser como unos 10 minutos, 15 a lo mucho, y ustedes van a tener que agregar la cuenta que les está apareciendo aquí en pantalla, es de Xbox, es una cuenta nueva, para que ahí nos van a tener que agregar uno, el líder o el gamertag que vamos a invitar, y este, van a, ya que nos agreguen, nos van a mandar un mensaje diciendo Team, no sé qué, como se inscribieron aquí, este, ya que tengamos a los 64 agregados, eso tiene que ser entre hoy y mañana, el sábado, el sábado, si no nos tienen agregados, no nos vamos a estar buscando, van a tener este, 5 minutos de tolerancia, eh, porque si no se nos va a hacer tarde a nosotros, y, eh, pues aquí están las tablas, para que las chequen, muy bien, este, van a ser reglas GV, perdón, reglas GV, Host Intermedio, eh, va a ser, eh, el día, sábado, a las, 11.50, voy a publicar el link, donde va a ser el stream, eh, va a ser en Twitch, ahí va a estar, ahí vamos a estar haciendo el stream, yo y otros compañeros del team, y, este, para que si ustedes gustan pasar a ver a su team, o, ver cuánto, cómo, cómo van los otros teams, contra quién se van a enfrentar, este, pues ahí lo chequen, y, este, la verdad, si escribieron bastantes teams, fue en, en muy poco tiempo, aquí, este, el encuentro me va a gustar, es, Versus Mission Gaming, este, la verdad, si va a estar muy bien, eh, el premio, pues ahorita, lo que, los patrocinio, lo que no, les dio, fue un mes de gol, ya para la siguiente, ya nos va a dar mejor premio, y, pues, este, que más decirles, que estén ahí, que, eh, contamos con su presencia, ojalá no falten, y, pues, creo que eso es todo, eh, déjenme recordar si no me falta nada, pues, no, creo que sí es eso, los horarios, ya están, o sea, a las 12, primer match, de XFZ versus Navi, entonces, ahorita, ya, ya, como vieron, la, la cuenta de Xbox, este, ahí se, le van a agregar, van a agregar uno de cada equipo, por ejemplo, XFZ, uno le agrega a Navi, otro le agrega, así para, para que sea más fácil, y para elegir lado, Kog y Locust, va a ser, los primeros tres, que se unan de un team, van a ser Kog, los otros tres van a ser Locust, y el mapa, este, nosotros lo elegiremos, este, pues ya, creo que ya es todo, eh, contamos con su presencia, que más decirles, y muchas gracias por tanta participación que recibimos, eh, y, pues, eso es todo, los esperamos ahí, pues, cambie fuera.